Hola amigos taringueros, ¿cómo están? Hoy decidí probar algo nuevo, se trata de un tutorial de guitarra. Si alguna vez han visto un recital de los Bee Gees, seguramente han notado la extraña manera de tocar de Berry Gibb, si prestan atención, podrán ver que Berry realiza extrañas formaciones de acordes, y lo que es más raro aún, algunas veces suelta totalmente las cuerdas sobre el mastil, y en vez de sonar de forma disonante como seria lógico, podemos escuchar un sonoro re, totalmente maravilloso. Esto se debe a que Berry utiliza una afinación especial conocida como open de o reabierta, la cual, si bien es poco conocida por estas latitudes, es bastante popular en el norte continental, sobre todo en la música country. Para empezar a utilizar esta afinación, se debe reafinar la guitarra, empezando desde la cinco cuerda, la más grave y quote la afinación es la siguiente. DADF Almohadilla AD Ahora bien, lo que sigue es sencillo. La nota base será Red la cual se ejecuta con todas las cuerdas libres, 000000, de allí, S ejecuta 222.222, F se ejecuta 444.444 y E y SIAEI en adelante, acá les dejo una pequeña tablita de acordes. AB 666.666 AM 002332 OR 007 677 A 777.777 BM 004554 OR 02 0020 Bibi 888.888 DM 00303 B 999-1999 M 002122 C 10 10,10,10,10,10 FM 003233 C Almohadilla 11,11,11,11,11 C F Almohadilla M 000047 OR 004044 OR 004344 OR 4444 D 0000000 Y M 0000000 Y M 005455 Y B noviembre de 1111 BBM 00344 E 222 222 222 E y B M X X 6566 F 333 1333 E B noviembre de 1111 OR X X 1011 F Almohadilla 444 444 444 444 C Almohadilla M X X 11,10,11,11 G 555 555 555 D 7000 030 A 7000 777 5 DMAG 7000 040 E sus 4 222 322 AM barra D 000 677 Aunque es un poco raro al comienzo, dado que se ejecuta con un estilo slide, una vez que uno le agarra la mano es mucho más cómodo que la afinación tradicional, y les aseguro que no querrán volver más. A Dimas, Eisi y EI, lograrán un sonido más fiel a los acústicos de los Bee Gees, realmente lo recomiendo.